El precio de la harina importada desde Argentina se incrementó en los mercados de Cochabamba. Durante un recorrido por centros de abastos de Cochabamba, el precio del quintal de harina importado de Argentina subió entre 20 y 30 bolivianos. Ante costaba en 190 y ahora está en 220. También la harina ha subido, está en 220 el quintal ahora. ¿Y antes cuánto estaba? Había hasta de 190 bolivianos. Yo pienso que es el cambio de gobierno, como ha dicho mi ley, que va a hacer muchos cambios, entonces yo creo que debe tener algunas estrategias. A nosotros nos perjudicó. Según las comerciantes indicaron que el alza de precios se debe a los cambios en el gobierno argentino. Añadieron además que el producto ya no llega con regularidad. Asimismo compararon la calidad entre la harina de trigo nacional y la de Argentina siendo la última de mejor utilidad. Lo importante es lo que se lleva más, es la harina. La harina de aquí, tanto no levantan, la gente mismo se da cuenta que no es buena la harina. Hay buenas cosas, todo levanta a la gente, porque es más barato parece. Y ahora con el nuevo gobierno que ha entrado, como se han cedado las fronteras, creo que vamos a consumir nuestro producto boliviano. En realidad vamos a consumir, ya no vamos a consumir lo que entra. Y eso es lo de bueno, porque nuestras empresas aquí, se están muriendo nuestras empresas. Pese al incremento del precio de la harina de trigo en Cochabamba, el costo del pan de batalla no incrementó y continúa su precio en 50 centavos. Pese al incremento de precios de la harina, el pan de batalla mantiene su costo. El gobierno argentino anunció el incremento del precio de la harina. Sin embargo, esta decisión aún no ha tenido repercusiones ni en el precio ni peso del pan. Se mantiene todo normal, todo sigue normal, no afecta. 50 centavos cada pancito. Panificadores aseguran que aún no tienen ninguna instrucción para subir el precio del pan de batalla y esperan que el incremento del precio de la harina solo sea por fin de año, puesto que subir el precio generaría repercusiones negativas. No hay todavía ningún aviso, todo se mantiene. Solo por fiestas de fin de año, por los canastones va subiendo un poquito el quintal de la harina, pero no está afectando al pan. Va a generar bastantes cambios, movimientos en todo, como se dice, sube el pan y sube todo. Aunque el gobierno garantizó el abastecimiento de la harina, los representantes del sector de panificadores esperan la reunión con el gobierno prevista para este martes para evaluar la situación del precio del pan debido al incremento de la harina, que es principalmente importada desde Argentina. En los mercados se registra un leve incremento en el precio de las verduras, como la zanahoria y la cebolla. A pocas horas de celebrar la Nochebuena y donde centenares de familias preparan la tradicional picana, el precio de las verduras con la que se elabora este plato incrementó en las últimas horas. En el caso de la zanahoria subió de 10 a 15 bolivianos la cuartilla. El mismo reporte se tiene para la cebolla, mientras que el choclo se mantiene en un precio estándar. Entonces llevan pimentón, nabo, zanahoria, choclo. La zanahoria vendíamos a 8, 10 la cuartilla que ahora estamos vendiendo, pero de la bonita a 15. Hay desde 10 bolivianos, pero que no es bonita. Y el nabo está a 12 la cuartilla, el pimentón 3 por 10, pero son los ojos. Creo que el choclo sí, un poquito ha subido este año, por el tema del agua, si no me equivoco. Y la cebolla, que está un poquito caro. El precio de la papa, por ejemplo, que estaba en 80 bolivianos la anterior semana, ahora la puede encontrar desde 60 a la roba, mientras que el precio del tomate se mantiene en 12 bolivianos la cuartilla. Y la papa más ha rebajado. La primera papa está a 70 a la roba, 70, 65, 60, de todo precio de la papa. La papa es una, la holandesa está a 70, 65 igual a la roba. Anteriormente estaba en 80. Anteriormente estaba en 80 la papa, la roba, ahora ya no en 80. Las caseras de los centros de abastos aseguran que los precios de las verduras se mantendrán en los próximos días. A propósito del tema, nos vamos con nuestra unidad móvil, Marcelo Beltrán, que se encuentra en uno de los centros de abasto de Cochabamba. Marcelo, ¿cuáles son los elementos principales para poder preparar una deliciosa picana? Enseguida le vamos a dar esos detalles. Nos encontramos en el mercado 25 de mayo. Céntrico, por demás está decirlo, es aquí donde se venden todo tipo de verduras. Y bueno, para el preparado de la picana, por ejemplo, según lo que hemos estado indagando, lo que lleva es papa, zanahoria, nabo, ramas de perejil y apio, además. En ese sentido, nosotros vamos a pasar a consultar a las caseritas, a cuánto está el precio de estas verduras para el preparado de la picana. Obviamente, el choclo también es otro de los manjares que va llevando, en este caso, para el preparado. Caserita, muy buenas tardes. Si podría manifestarnos, por ejemplo, ¿a cuánto está la zanahoria? Buenas tardes, señor televidente. Las verduras, algunas están caras, algunas están normal, como la zanahoria está el kilo 8 bolivianos, porque se ha incrementado de 50 a 60 bolivianos las ovas. ¿El nabo, a cuánto está? El nabo está lo propio, en 50 las ovas están. ¿Y en este caso, las ramas de perejil y apio? Bueno, el perejil ha subido un poco, se incrementó un poco, pero el cilantro es el que ha incrementado más de la masa, se ha incrementado a 30 bolivianos, a 35 bolivianos. ¿La arvejita? La arvejita está caro. El kilo está en 15, cuartilla vendemos 35. Bien, estamos hablando de los precios de los productos para preparar, por ejemplo, una picanita, ¿no? Entonces, ¿va salido un poquito caro? Bueno, ya de antemano ya estaba siempre caro, porque ni para traer, para vender no había, pero por lo menos ahora, cuando caro, tenemos. ¿El choclito, mamita? El choclito ha bajado de lo que estaba 5 por 20, está 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10, según el tamaño. Bien, muchas gracias. Ahí tenemos entonces esos detalles importantes a mencionarlos, ¿no? Porque, como bien sabemos, ya para Nochebuena el plato que más se degusta o se disfruta entre familia es la picana, ¿no? Que además hay que mencionar que lleva carne de vaca, carne de cordero, carne de pollo y, bueno, pues los condimentos también, ¿no? Que seguramente tendrán que comprar. Es así que nosotros estamos mostrando el movimiento que se va generando acá en el mercado 25 de mayo y un detalle que nos han manifestado es que el día de mañana, que habitualmente ya se abren hasta el mediodía, lo van a hacer durante toda la jornada. Van a estar toda la jornada del día domingo, entonces, si es que va a querer venir en horas de la tarde, igual ellas les van a tener acá en el mercado. Muy bien, vamos a estar mostrándoles más adelante, por supuesto, desde otro punto de la ciudad con nuestra unidad móvil. Marcelo, en este momento se encuentra en el mercado 25 de mayo. Baja el precio del choclo. Baja el precio del choclo.